Estamos acá en el Museo de los Volcanes de Willowillow. ¿Qué onda tus tribus acá, güey? Son las tribus que primero empezaron a andar en bicicleta. Primero allá de Allen, primero recipiente para el aceite. El mecánico. Descubierto Willow. Se enterran. Unas primeras puntas para tú. Estamos en Willowillow, detrás del mocho. Estamos mosqueándonos como en unas casitas que están. Como abrir los árboles muditos que están. Lo vendo. Bueno, estamos acá en el campamento ACE. Esto es como, en vez de la granja, se llama el taller. Oye, este amiguito, estos huecos que tienen como acá, me dan miedo. Uy, lo Williano. No chorpo uno. Ahí. ¡Tarán! No entiendo nada. Tem-per-cr-i-va-lu-... No entiendo. Estas son las calles en combate. Esa no baja al beber. Y esta murió la biela. O sea, tiene una caja muy grande. Las bielas quedan cortas. Bienvenidos una vez más al blog del mecánico. Donde vemos que el Wari se está muriendo. Fuera, güey, se está muriendo. Se está muriendo. En la mañana le empezó a ensangrar la oreja. Ahora empezó a sangrar por las narices. Mañana quizás que, güey, va un mecánico muerto arriba de la güey. Cuenta cuántas bicis te quedan ahora, cuando son las... Cuando son las... Creo que he hecho como ciento y tantas bicis, güey, en dos días, güey. Ya está bonita, güey. Es lo que andaba con un neumático 2.5 adelante. No aguantó, tuve que conseguirse uno. Oye, ya, déjate morirte. Sí. Son como 2.5 como fuera, güey. Eagull. Y su clásico ahí, patita, güey, SRAM. Fuera, chat. El mecánico igual come, eh. Los monstruos también. Está muy bueno este plano. Es para acá porque te estés comiendo lo que estaba haciendo aseo. Dentro de las cosas curiosas que han habido estos días es que al güey lo sobornan con chela. Hay montones y... El güey no toma, así que... Los otros duendes... Aprovechan. Voy a decir, good morning. Good morning. We are in the breakfast. Eh... ¿Cómo se dice? ¿Qué estás comiendo? I am eating. Sousa? Sousaje? Ya subaron. Coffee. Coffee, tea. Tea. Tea, coffee, tea, coffee. Segundo día. Está... No, este es el tercero. Tercer día. Está super fuerte el viento. Se dan vuelta las carpas de los kines. La de nosotros no porque la mamamos al furgón. Y... Está fuerte el... Está fuerte el viento. Está fuerte el viento. Está fuerte el viento. Está fuerte el viento. ¡Vamos, Lluvit! ¡Vamos, Venkha! ¡Vamos! ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Día cuatro? No, día cinco de nosotros. Es viernes. ¿No saben qué día es? Eh... Son las... Doce... Doce y diez. ¿Qué hora es, Sofía? Dos... Doce y doce. Quedan... Una... No. Queda... Una... Specialized. Queda esa. Queda la... Santa Chet. Y... Una BMC. A troncar la ganchera. Vamos a troncar... El freno... Con el disco trasero. A poseer... ¿Vos crees? ¿Estás bien? Vamos a lubricado. Vamos a leer que se vea el transambre. ¡Hola, m*****s! Ahora... Yo, 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 yo! ¡Ganadero! 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 ¡Buenas! ¡Monti, Ibai! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo les fue? ¡Buenas! 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 ¡Felicitaciones! ¡Buenas! ¡Buenas! 2 y media de la mañana. Terminamos. Todo robot, estamos. Todo robot. Vamos, 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 aquí tenemos un puro dormir. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, es el último día. Estamos... Está viviendo. Hacemos llover. ¿Qué es? Dale, dale. Tracción... Minos... 10... No sé qué, cómo así. ¿Cuánto recorrerá esto, güey? Para atrás recorrer. Recorrer para atrás. Mike & Broderick. Nos vamos, chiquillos. Terminó. Finalmente terminó todo. Chao. Bicicletas. Bicicletas, bacán. Ahora nos vamos a... Mira para adelante. Ahora nos vamos a comer comida de verdad. Dos de la mañana. Seguimos, man. ¿Qué horas son? Dos de la mañana, güey. No son las dos de la mañana, güey. Son las dos de la mañana, güey. Mucho cuidado va a salir de la mañana. La una de la mañana, güey. La una de la mañana, güey. La una de la mañana y seguimos en el... En el... En el tour. En el último día. En el último día, güey. ¿Qué te vas? No. No, no. No. No, no. 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 No.